Tiene punto de información asambleísta Sobeida Gudiño. Gracias señora presidenta, señores legisladores, es absurdo que se escuche en este pleno en un debate de parte de un hermano indígena excluido por gobiernos y por historia en este país. Escuchar una expresión racial cuando dice hay mano negra, compañeros, nosotros condenamos y repudiamos ese tipo de expresiones en el pleno de la Asamblea Nacional. No vamos a permitir que se siga discriminando a quienes tenemos un color de piel diferente. Soy negra y por lo tanto respetamos las diversidades culturales en este país como lo dice la constitución. Muchas gracias señora presidenta.